¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien o tienes cansancio? Es que fíjate, traigo una tabla en donde estoy registrando datos. Le estoy preguntando a mis familiares si se sienten bien o cansados, porque he notado que últimamente la gente no duerme bien y eso los hace sentir cansados o de mal humor. Para registrar lo que me dicen, hago una tabla en donde anoto las respuestas. Las tablas son herramientas para medir y obtener datos. Son muy importantes y seguro podrías hacer uso de ellas. Por ejemplo, para preguntarle a tu familia qué juegos les gusta jugar. Hagamos un intento. Vamos a elegir tres. Caras y gestos, lotería y turista. Ahora, ¿te gustan estos juegos? Vamos a construir la tabla. Si te fijas, ponemos en la tabla los tres juegos que queremos jugar. Ahora vamos a preguntarle a nuestros amigos y familiares. Ahora cuenta. ¿Puedes señalar cuál es el que tiene más votos? ¡Correcto! El juego que decidimos jugar fue Caras y gestos, que tuvo cuatro votos. Después quedó el juego turista con dos y al final la lotería con uno. ¿Verdad que es divertido hacer estas tablas? Así podemos tener la opinión de todas y de todos. ¿Para qué podrías hacer tablas? ¿Qué datos te gustaría investigar? ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!